Si quieres, como duele, perder tu amor Te odios, te llegas mi corazón No sé si fuera, volver a amar Porque te di, todo el amor, que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tu, c'est machido, c'est machoé Je sais perder Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele